Tras dos años sin ir a una televisión, Dimas Martín romperá el silencio en Lancelot Televisión. Será el miércoles en el programa Señero de la Cadena, café de periodistas que dirige Jorge Col. El que fuera presidente del PIL y que en los años 90 llegó a ser el político más popular de la isla y con más poder será entrevistado a tumba abierta por periodistas de la isla. Algo más de media hora de entrevista donde se le preguntará sobre la situación personal tras su paso por Taiche, la instrucción del caso Unión, su relación con Carlos Espino cuando el PSOE pactó con el PIL, el reportaje de La Sexta sobre la corrupción. Entre otros temas de interés, Dimas Martín está a punto de cumplir la dura condena de ocho años de cárcel por el caso del Complejo Agroindustrial de Taiche y sigue imputado en el caso Unión por diversas irregularidades por el que también fue detenido en su día.